El presidente del Senado, Lidio García Turbay, el canciller Carlos Holmes Trujillo y un grupo de congresistas radicaron ante Secretaría General un proyecto de ley que busca la creación de políticas migratorias del Estado colombiano. Esta iniciativa contempla los derechos y obligaciones de los migrantes, procedimientos de sanción por incumplimiento, términos de protección a los extranjeros, pasaportes, visados, nacionalidad colombiana, trámites y servicios migratorios, entre otros beneficios. Asimismo, pretende una migración segura, ordenada y regular. Como presidente del Congreso de la República, del Senado de la República, pues, decirle que pondré todo mi esfuerzo para que este proyecto se revista de la protección legislativa que tiene que tener y de todo el apoyo de los colegas en el escenario del Senado de la República y de la Cámara de Representantes también. De verdad que es un proyecto que no le hace daño a nadie y es un proyecto que lo que va a tener es amigos y ahí vamos a estar todos los congresistas y todas las bancadas de todos los partidos políticos diciéndole sí a esta gran iniciativa. Este proyecto está enfocado en la migración de los venezolanos a Colombia para que se convierta en una oportunidad para la economía del país, para regular la migración y la integración de estas personas a la economía, para promover la legalidad y la defensa de los derechos humanos. Gracias.